Bien, bien, bien Y al sur de América Los españoles pusieron sus pies Tiempo de reflexionar ¿Quién es quien debe pagar? Al norte del África Sucios franceses imponen su ley Y en costas atlánticas Los portugueses probaron café Tiempo de reflexionar ¿Quién es quien debe pagar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Cuenta el ladrón Todo lo que robó Al centro de América Gringos audaces logran separar Naciones hermanas Y ahora son dueños de nuestro canal Así sucedió en Panamá ¿Cuándo lo devolverán? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Cuenta el ladrón Todo lo que robó Al norte de América Muchos ingleses llegaron con sed Y al sur de América Los españoles pusieron sus pies Tiempo de reflexionar Tiempo de reflexionar ¿Quién es quien debe pagar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Cuenta el ladrón Todo lo que robó Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Cuenta el ladrón Todo lo que robó Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Cuenta el ladrón Todo lo que robó